El narco. Cárteles. 1. Organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas. 2. Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial. En el terrible desierto de Colorado, empotrada entre cactos solitarios y ranchos abandonados, se alza la prisión más segura del planeta. Llamada el Alcatraz de las Rocosas, o simplemente Supermax, tiene un método infalible para impedir que los 475 reclusos se maten entre sí o que se fuguen. Están siempre encerrados y pasan las 24 horas del día en celdas individuales de 3 metros y medio por 2. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos se han quejado en el sentido de que los años de aislamiento conducen a los reclusos a la locura. Los funcionarios replican que tienen lo que se han buscado. La lista de reclusos de Supermax se lee como un diccionario biográfico de los peores terroristas y criminales del mundo. Los autores de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, Theodore Kaczynski, alias una bomber, Barry Biron Mills, que fundó la sanguinaria banda carcelaria Hermandadaria, Salvatore Gravano, llamado Sammy el Toro, un jefecillo de la mafia neoyorquina, Richard Reid, alias el zapato bomba, Ramsey Joseph, responsable, entre otros, de las bombas del World Trade Center en 1993, y otros asesinos, violadores, pirómanos, extorsionistas y terroristas que llenan aquel infierno del estéril desierto. Entre esta colección de máximos granujas, hay un viejo latino de pelo rizado gris y tez oscura al que llaman, no sin razón, el negro. El negro lleva más de 20 años aislado, y sólo le faltan otros 128 para cumplir la condena de siglo y medio que le impusieron en el primer juicio, entonces podrá empezar a cumplir las diversas condenas que le cayeron en otro. Con una sentencia tan exageradamente larga podría pensarse que los fiscales estaban personalmente resentidos con él. Y lo estaban. Su imperdonable delito, alegan, fue conspirar para secuestrar a la agente de la DEA Enrique Camarena, alias Kiki, que fue violado y asesinado en México en 1985. El asesinato, dijo la DEA, se ordenó para proteger al primer cártel mexicano de la droga. Curiosamente, el único cacique del primer cártel mexicano que se encuentra en una prisión estadounidense no es mexicano, es hondureño y se llama Juan Ramón Mata Ballesteros. Los agentes judiciales estadounidenses lo secuestraron en su casa de Honduras en 1988, se lo llevaron del país en avión y lo entregaron a los tribunales de Estados Unidos. La operación no sentó bien en Honduras. Los secuaces del señor de la droga, para vengarse, incendiaron la embajada estadounidense. Mata estuvo en el centro del boom de la cocaína de los años 70 y 80, lo que significa que también estuvo en el centro de un laberinto de teorías de la conspiración, maniobras golpistas y revoluciones relacionadas con aquel. En aquellos vertiginosos días, la cocaína corría por Estados Unidos como un revero de pólvora y llegaba a los suburbios en forma de crack. El excitante producto químico dio pie a la famosa ola de crímenes de Miami, que inspiró la clásica película Scarface, El precio del poder en España, cara cortada en Hispanoamérica, de 1983, desató la guerra de bandas de Los Ángeles, que inspiró la clásica Voice N.D.O.D., Los chicos del barrio y los dueños de la calle. De 1991, y disparó una violencia mucho peor en Colombia, demasiado sangrienta para que se hicieran películas. Además, financió a los guerrilleros nicaragüenses apoyados por Estados Unidos, a los generales hondureños apoyados por Estados Unidos, y al picoso dictador de Panamá, Manuel Noriega. En realidad, con tantas conspiraciones, guerras, gánsteres e historias secundarias sobre la cocaína que hubo en los años 80, es fácil perderse por una docena de desviaciones. Pero la línea más decisiva en el desarrollo del narcotráfico mexicano es la aparición de lo que la gente empezó a llamar carteles de la cocaína. Estas organizaciones eran maquinarias multimillonarias que revolucionaron el negocio de la droga. Y Mata fue un elemento clave. Su papel básico fue vincular a los principales traficantes de México con los mayores productores de cocaína en Colombia, y le vino muy bien que su patria, Honduras, quedara oportunamente entre los dos países. Empecé a interesarme por Mata cuando llegué a Honduras, horas después del golpe militar de 2009. El caluroso país centroamericano, que dio lugar a la expresión República Bananera. Uno tiene una larga historia de golpes protagonizados por bigotudos generales que fuman puros. Pero el golpe de 2009 llamó la atención de un modo especial porque, una vez acabada la Guerra Fría, los políticos decían que vivíamos en una edad de oro de la democracia en la que los militares ya no podían tomar el poder en América Latina al frente de dudosos ejércitos. Al ver a los soldados disparar en la calle contra los manifestantes no había más remedio que pensar lo contrario. Mientras cubría esta desdichada historia conocí a una periodista local que dijo que conocía a la familia del traficante más célebre de Honduras. Le pedí que me concertara una cita con dicha familia, pero lo más que esperaba era que mandasen a paseo a un entrometido reportero británico. Ante mi sorpresa, Ramón Mata, hijo del gánster que agonizaba en el Alcatraz de las Rocosas, se presentó en el salón de mi hotel. Ramón era un personaje carismático y amable de 35 años, llevaba barbita de chivo muy arreglada y vestía ropa de buen gusto. Respondió a mis preguntas con entusiasmo y charlamos durante horas mientras tomábamos litros de fuerte café. Ramón me contó las cosas buenas que se derivan de ser hijo de un señor latino de la droga de adolescente. Cuando voló a España para ver los mundiales de fútbol de 1982, y también las cosas malas, era difícil conseguir un empleo, e incluso contratar un seguro para el coche. Pero lo que más le preocupaba era la salud de su padre y los problemas de la familia para visitarlo. Es inhumano que tengan allí a mi padre aislado durante tantos años. Los seres humanos necesitan relacionarse entre sí. Es ya un anciano y no representa ninguna amenaza para nadie. Pero siguen teniéndolo en aquel agujero del desierto, sufriendo, me dijo. Además de la entrevista con Ramón, conseguí polvorientos papeles judiciales, informes confidenciales y periódicos antiguos. El nombre del gánster aparecía en una infinita serie de lugares. Lo normal es que se refieran a él como miembro del cártel de Guadalajara. Pero también se cree que tuvo estrechos lazos con los máximos jefes del cártel de Medellín. Y a veces hablan de él como si formara parte de esta organización criminal. En su patria pasa por haber sido el más importante patrón privado de todo el país. Su nombre aparece incluso en el escándalo de la colaboración de la CIA con traficantes de droga para financiar a la contra nicaragüense. Un hombre muy ocupado, sí señor. Como en el caso de todos los señores de la droga, muchos detalles de la vida de Mata están rodeados de oscuridad y contradicciones. Empezando por su nombre. Aunque normalmente aparece citado con los apellidos Mata Ballesteros, en la Supermax está registrado como Mata López. Aparece a veces como Mata del Pozo y José Campo. En todos los informes figura la misma foto en blanco y negro, que se tomó a fines de los 80. Aparece sentado ante una mesa y levanta la mano derecha con energía. Tiene abundante pelo rizado y rasgos toscos y fuertes, frente poderosa, ojos hundidos y nariz ancha. Mata nació en 1945 en un barrio pobre de Tegucigalpa, una ciudad caóticamente construida que se extiende por montañas, entre selvas y plantaciones bananeras. No le hacía gracia trabajar recogiendo plátanos por un dólar al día. Así que a los 16 años hizo lo que muchos jóvenes hondureños, viajar al norte en pos del sueño americano. Trabajó en un supermercado de Nueva York y se mezcló en un gueto cosmopolita con cubanos, mexicanos, colombianos, nicaragüenses y muchos otros atraídos por las luces de la Gran Manzana. Se casó con una colombiana, y cuando fue expulsado de Estados Unidos, alegó curiosamente ser colombiano, de modo que fue deportado a la nación andina, donde empezaba a florecer la industria de la coca. Desde 1914, en que la ley Harrison había prohibido la cocaína en Estados Unidos, no habían faltado contrabandistas que pusieran el polvillo bajo la nariz de los consumidores que esnifaban fuerte. Estos tempranos traficantes de cocaína procedían de varios países, entre ellos Perú que estaba en el centro de la región donde se cultivaba la coca, Cuba y Chile. 2. Cuando llegó Mata, los colombianos estaban construyendo sus laboratorios, sobre todo alrededor del área de Medellín. Mata volvió pronto a Estados Unidos, donde fue detenido por falsificación de pasaporte y encerrado en un campo de prisioneros de la base aérea de Eglin. Pero el campo no tenía las vallas suficientemente altas para impedir que el joven Granuja escapara en 1971 y se fuera a trabajar con los colombianos que estaban organizando el mercado estadounidense de la cocaína. Uno de sus primeros clientes, informa a la DEA, fue el estadounidense de origen cubano Alberto Sicilia Falcón, el gánster bisexual de Tijuana. Mata entregó a Sicilia. Cocaína colombiana, prosigue la DEA, que Sicilia descargó en California. El hondureño de pelo crespo se dio cuenta de que era más sensato que darse él en América Central o en América del Sur y que otros arriesgaran su libertad en los puertos de Estados Unidos. Una vez que la cocaína estaba en suelo estadounidense, eran los propios ciudadanos de Estados Unidos quienes la distribuían entre el mayor número de consumidores. Ni colombianos ni mexicanos tenían el menor acceso a los estadounidenses blancos de las zonas residenciales de las periferias urbanas. Entre los estadounidenses que se enriquecieron con el boom del polvo blanco hay que señalar a Boston George Jung, a Max Mermelstein, a John Roberts y a Mickey Munday. La cocaína se vendía fácilmente. A diferencia de la heroína o el LSD, no producía trances interiores, sino que incitaba a la fiesta, al sexo prolongado, y no dejaba una resaca espantosa. En realidad, lo único que hacía era insensibilizar al consumidor, que no sentía ningún cansancio durante un par de horas. Luego, esnifaba otra raya y proseguía. Ese es el truco de la cocaína, que no tiene nada de especial. Pero esta droga de discoteca consiguió tener imagen de limpia, prestigiosa, sexy y de moda. Y conquistó Estados Unidos. Como recuerda Boston George, pensaba, como todo el mundo, que la cocaína era una droga fantástica. Una droga fabulosa. Te daba chorros de energía. Podías estar despierto durante días enteros. Era sencillamente maravillosa y no pensaba que fuera perjudicial, en absoluto. La ponía casi en la misma categoría que la marihuana, solo que era muchísimo mejor. Era una patada de energía colosal. Se volvió un producto aceptado, como la marihuana. Quiero decir que la promovía Madison Avenue. La industria del cine. La industria discográfica. Quiero decir que, si tenías dinero y eras de la Jet Set, estaba bien esnifar cocaína. Quiero decir estudio 54 de Nueva York, todo el mundo esnifaba cocaína, todo el mundo reía, se lo pasaba bien y esnifaba cocaína. Tres las rayas de polvo blanco en espejitos de mano eran un producto de consumo básico en los Estados Unidos de los años 70, como las discotecas de fiebre del sábado noche y las superproducciones de Hollywood. El público de los cines se tronchaba de risa cuando Woody Allen estornudaba sobre una raya de coca en Annie Hall, de 1977. La plantilla de los Pittsburgh Stellers estuvieron de fiesta toda la noche con el traficante John Roberts, se concentraron un par de días y ganaron la Super Bowl de 1979. En 1981, la revista Time publicó una cubierta en que se calificaba a la cocaína de la droga genuinamente americana. El bombo publicitario ayudaba a los traficantes a vender la coca a unos precios demencialmente elevados. Esa es la sencilla belleza de la cocaína, que es asquerosamente cara. Entre los años 70 y los primeros del siglo XXI, el precio del gramo al por menor ha pasado de 50 dólares a 150. Los distribuidores y camellos tienen mucho más margen de beneficio con la cocaína que con cualquier otra sustancia psicoactiva, con lo que los traficantes consiguen unos beneficios alucinantes. La dama blanca ha logrado más dinero del que habrían soñado la heroína y la marihuana, miles y miles de millones de dólares. Mata contribuyó a canalizar este dinero hacia los gánsteres de Medellín, que no tardaron en ser los delincuentes más ricos del planeta. Nadie sabe cuánto ganan los reyes suelos de la droga. Probablemente ni los mismos gánsteres lo saben. Pero los traficantes de Medellín fueron seguramente los primeros contrabandistas de droga que se hicieron multimillonarios. La revista Forbes calculó tiempo después que la fortuna personal del contrabandista medellinense número 1, Pablo Escobar, llegaba a 9.000 millones de dólares, lo que lo convertía en el delincuente más rico de todos los tiempos. Se calculaba que el número 2 era su colega Carlos Leder, con 2.700 millones. ¿Quién sabe en qué datos se basó Forbes para hacer esas especulaciones? Pero si se equivocó tuvo que ser por poco. Los jinetes de la cocaína eran asquerosamente ricos. A principios de los 80, los gánsteres de Medellín eran ya figuras visibles y poderosas. Escobar construyó toda una urbanización para los sin techo y fue elegido diputado del Parlamento de Colombia en 1982, aunque fue inhabilitado poco después por sus actividades delictivas. Por esta época los gánsteres empezaron a denominarse cártel de Medellín. Era la primera vez que la palabra cártel se utilizaba para describir el tráfico de drogas. Dicha palabra daba a entender que los traficantes se habían convertido en un bloque político omnipotente. Era una idea que asustaba. Pero, ¿era verdad? La expresión cártel de la droga ha merecido el desprecio de algunos eruditos, que aducen que confunde a la gente porque les hace creer que los traficantes se dedican a fijar precios. Pero a pesar de sus quejas, la expresión ha arraigado con firmeza en los 30 últimos años. La utilizan los agentes de Estados Unidos, los periodistas y, sobre todo, muchos traficantes. En consecuencia, la idea de cártel ha tenido una gran influencia en cómo concibe el tráfico en Latinoamérica tanto la población que participa en él como la que no. No está claro quién acuñó la expresión. Pero es casi seguro que influyó el uso de la palabra cártel para describir la estructura de la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, que estuvo muy presente en los medios en los años 70. La OPEP representaba los intereses de los explotados países tercermundistas que se unían para fijar los precios del crudo y ejercer su poder sobre los países ricos. Del mismo modo, el cártel de Medellín proyectaba la imagen de unos hombres de la force geante Latinoamérica que amenazaban al adinerado norte. El mismo Escobar explotó esta idea, vistiéndose como el revolucionario Pancho Villa 4 y calificando la cocaína de bomba atómica que arrojaba sobre Estados Unidos. Para la DEA, la idea de cártel fue muy útil a la hora de perseguir judicialmente a los gánsteres. Muchos casos tempranos que se incoaron contra los contrabandistas latinoamericanos se basaron en la llamada Ley Rico, Racketer Influenced and Corrupt Organizations, ley contra las organizaciones corruptas e influidas por el crimen organizado, que se había ideado para combatir a la mafia italo-estadounidense. Para aplicar la Ley Rico había que demostrar que los sospechosos formaban parte de una organización criminal en activo. Era mucho más cómodo dar a esa organización un nombre, sobre todo un nombre que sonara tan amenazador como cártel de Medellín, que decir que era solo una red informal de contrabandistas. Más tarde, los fiscales atacaron a los traficantes con la ley contra la conspiración para distribuir sustancias oficialmente controladas. Una vez más, que las conspiraciones tengan nombre facilita mucho las cosas, y las acusaciones formales contra los traficantes mexicanos citan por lo general el nombre del cártel. Por ejemplo, la sentencia que envió a Mata al Supermax dice, Las pruebas han demostrado que Mata Ballesteros era miembro del cártel de Guadalajara y que participó en algunas reuniones con otros miembros del cártel. 5. Un hombre que conocía bien a los gánsteres de Medellín era su abogado, Gustavo Salazar. Probablemente el narcoabogado más famoso de todos los tiempos. Salazar ha representado a 20 capos de primera magnitud, entre ellos, Pablo Escobar, y a unos 50 lugartenientes. Ha vivido para contarlo. En la actualidad sigue trabajando con la última generación de contrabandistas colombianos de cocaína. En el curso de una visita que hice a Colombia, llamé al bufete de Salazar y dejé un mensaje a la secretaria diciendo que quería hablar con él de los cárteles de la droga. Dos días después me llevé una sorpresa, pues recibí una llamada de Salazar, comunicándome que se reuniría conmigo en cierto café de Medellín. Cuando le pregunté cómo lo reconocería, me dijo, me parezco a Elton John. En efecto, cuando llegué me encontré con un auténtico doble del cantante inglés. Tras tomar unos crepes colombianos, Salazar dijo que la idea de cártel era una ficción ideada por los agentes estadounidenses, los cárteles no existen. Aquí no hay más que una serie de traficantes de drogas. Unas veces trabajan juntos y otras no. Los fiscales estadounidenses los llaman cárteles para facilitar sus imputaciones. Todo es parte del juego. Los medios también se apresuraron a utilizar la etiqueta de cártel. Es más fácil dar un nombre a un grupo que una descripción pormenorizada. A los reporteros también les gustó la aliteración, cárteles colombianos de la coca. Todo servía para animar las noticias. Treinta años después, la idea de cártel ha adquirido un significado concreto en las ensangrentadas calles de México. Todos los días se encuentran cadáveres cerca de tarjetas de visita de organizaciones como el Cártel del Golfo, CDG en lenguaje abreviado. Estas redes de sicarios y traficantes son mucho más que simples bandas callejeras. Y evidentemente tratan de reducir la competencia, como en la acepción económica de la palabra cártel. Además, son más bien federaciones de gánsteres que organizaciones monolíticas. El diccionario de la Real Academia Española hace bien en dar una definición aparte del término, porque así refleja mejor en qué ha degenerado. A principios de los 80, el cártel de Medellín enviaba casi toda su cocaína a las costas de Florida. Era un trayecto de casi 1.500 kilómetros desde la costa septentrional de Colombia, y a cielo abierto. Los colombianos y sus socios estadounidenses soltaban la carga aerotransportada en el mar, desde donde se llevaba a tierra en lanchas motoras, aunque también se soltaba en zonas rurales de la Florida continental. Los traficantes de ahora sonríen al ver las despreocupadas historias de aquellos tranquilos días. En el documental titulado Cocaine Cowboys, 6 el contrabandista Mickey Munday un agricultor reaccionario de Florida con un feo tupé, recuerda haber pilotado una motora con 350 kilos de cocaína y remolcado una lancha aduanera cuyo motor se había estropeado. En otra ocasión, una carga de cocaína lanzada desde el aire atravesó el techo de una iglesia de Florida mientras el predicador estaba pronunciando un sermón antidroga. Fue mejor que la ficción. El comercio de la coca también inundó de dólares la economía de Florida. Nadie sabrá nunca con cuánto dinero blanqueado se construyeron los rascacielos de Miami. En cualquier caso, la riada pecuniaria dejó rastros imborrables. En el año 1980, la sucursal de Miami del Federal Reserve Bank de Atlanta era la única del sistema de reserva estadounidense que evidenciaba un superávit de líquido, la friolera de 4.750 millones de dólares. Siete Las autoridades no estaban muy preocupadas por aquellos billetes. Pero se pusieron chulas cuando silbaron las balas. Durante los primeros cinco años del boom de la cocaína el índice de homicidios del condado de Miami da de casi se triplicó. Si habían pasado de 200 en 1976, en 1981 llegaron a más de 600. Ocho La violencia no se debió solo a la droga. La llegada de 120.000 cubanos, muchos procedentes de las cárceles de la isla, contribuyó a disparar el crimen. Además, los asesinatos de los gánsteres tenían poco que ver con los jefazos de Medellín ni mucho con el personal local de los distribuidores colombianos, por ejemplo con una vendedora psicótica llamada Griselda Blanco. Esta baja y fornida colombiana había sido prostituta de niña y luego secuestradora de adolescentes en Medellín, antes de trasladarse a Estados Unidos para vender coca. Se cargaba a todo el que la cabreaba de un modo u otro, incluyendo a tres maridos, por lo que acabaron llamándola la viuda negra. Era ciertamente un método más rápido que ir a los juzgados a divorciarse. Pero allá en Medellín los jefazos la maldecían por poner al rojo vivo sus operaciones multimillonarias. Este intenso calor llegó hasta las paredes de la Casa Blanca de Ronald Reagan. Si su antecesor Jimmy Carter, más interesado por cuidar las formas que por hacer la guerra, había adoptado una política poco agresiva contra los narcóticos, el bueno de Ronnie empuñó el timón y lo primero que hizo fue culpar a Carter del boom de la coca. Las acusaciones trajeron cola y los guerreros antidroga estuvieron décadas señalando a Carter y a los liberales años 70 como grandes errores de la historia. Aquellos nefastos años de tolerancia habían pasado, rugió el triunfante Reagan. Ya era hora de ponerse duros con los malvados camellos. Y Miami era el epicentro. En enero de 1982, Reagan dio luz verde a la creación del Grupo Operativo Florida Sur para machacar a los varones de la cocaína. Dirigido por el vicepresidente George Bush, el grupo incluía fuerzas del FBI, el Ejército de Tierra y la Armada. Era una guerra real, dijo Reagan, así que luchemos con soldados reales. Aviones de vigilancia y helicópteros cañoneros nublaron de pronto el cielo de Florida, mientras agentes del FBI atacaban los bancos corrompidos. El Estado quedó tan al descubierto que no tardó en haber resultados. En menos de ocho meses la incautación de cocaína subió un 56%. Reagan y Bush se felicitaron por su éxito y posaron sonrientes mientras los fotografiaban rodeados de toneladas de nieve confiscada. Allá en Colombia, los caciques sintieron el mordisco del Grupo Operativo. Las confiscaciones representaban pérdidas de cientos de millones de dólares. El cártel de Medellín necesitaba replantearse su estrategia. Y recurrió a Mata para que solucionase el problema. Mata había utilizado inicialmente el trampolín mexicano para introducir drogas en Estados Unidos a principios de los 70, cuando vendía cocaína al estadounidense de origen cubano Alberto Sicilia Falcon. Después del encarcelamiento de Sicilia, Mata había estrechado las relaciones con las estrellas que sobresalían entre los gánsteres de Sinaloa. Estos mexicanos podían aportar una gran solución a los reyes de la cocaína, ¿Por qué arriesgarlo todo en Florida cuando podían repartir la mercancía por otros 3.200 kilómetros de frontera terrestre? Los mexicanos ya tenían rutas de contrabando, así que para Mata y los colombianos solo era cuestión de entregarle la cocaína y recogerla al norte del río. El director de la región andina de la DEA, Jai Bergman, lo describe así, La primera etapa de la negociación fue, somos los colombianos, el producto es nuestro y nuestra la distribución de coca en Estados Unidos. Los mexicanos tienen su hierba y su heroína alquitrán negro. La distribución de coca desde las soleadas playas de Los Ángeles hasta las miserables calles de Baltimore, eso es nuestro. En eso es en lo que trabajamos. Vamos a hacer algo por ustedes y ese algo es negociar. Vamos a darles cocaína y ustedes la transportarán desde cualquier lugar de México a cualquier lugar de Estados Unidos, y luego nos la entregarán, la entregarán a los emisarios del cártel. Así es como empezó. Nunca se subrayará lo suficiente la importancia histórica de este acuerdo. Una vez que miles de millones de dólares de cocaína entraron en México, el tráfico de drogas se hizo más grande y más sangriento de lo que nadie había imaginado. Los mexicanos empezaron siendo correos pagados. Pero en cuanto pillaron un pellizco, quisieron quedárselo todo. Los amigos mexicanos de Mata eran antiguos actores del narcoescenario sinaloense, y muchos tenían vínculos consanguíneos con los primeros contrabandistas. Entre ellos figuraba Rafael Caro Quintero, un vaquero montañés, forajido desde la adolescencia. Tres tíos suyos y un primo habían sido traficantes de heroína y marihuana. Caro Quintero lo superó a todos. Por encima de Caro y otros montañeses con grandes hebillas en el cinturón había un sujeto de Culiacán que vestía pantalón blanco de calidad y camisas de diseño. Miguel Ángel Félix Gallardo acabó siendo el contacto más importante entre Mata y los señores colombianos de la droga. Muchos sinaloenses pensaban que Félix Gallardo era el capo mexicano más grande de la historia, el indiscutible rey de Lampa mexicana de su época. También la DEA lo tenía fichado como uno de los mayores traficantes del hemisferio occidental. En términos generales se cree que la canción Jefe de Jefes, de los Tigres del Norte, quizá el narco corrido más célebre de todos los tiempos, se refiere a Félix Gallardo. Sin embargo, como suele suceder en el turbio mundo de los gánsteres mexicanos, no queda claro si su poder y riqueza reales eran tan grandes como su nombre. Nacido en Culiacán en 1946, Félix Gallardo siguió el ejemplo de muchos delincuentes sinaloenses con iniciativa y se unió a las fuerzas de seguridad. En una antigua foto lo vemos pulcro y elegante con un ancho sombrero de agente. En una foto posterior aparece recién salido del cuerpo, ya un gánster con aspecto desenvuelto, con las típicas gafas de sol grandes de los años 70, sentado en una moto honda recién salida de fábrica. Nueve delgado, con rasgos angulosos y 1,88 metros de estatura, era un tipo alto para la media mexicana. Cuando la operación Cóndor Machaco Sinaloa, Félix Gallardo y otros granujas se instalaron en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México. Adornada con una bonita serie de plazas coloniales atestadas de mariachis y cantinas folclóricas, Guadalajara era un sitio ideal para que los narcos escaparan del fuego y compraran algunas villas de lujo. Apagada la operación Cóndor, no tardaron en organizar envíos de droga más ambiciosos que antes. Para maximizar los beneficios hicieron lo que hace cualquier empresario listo, practicar la economía de escala. En vez de comprar la marihuana a los pequeños cultivadores familiares, prepararon plantaciones gigantescas. La DEA tuvo noticia de la existencia de una plantación en el desierto de Chihuahua y presionó al ejército mexicano para que la desmantelase. La redada estableció un récord mundial que no ha sido superado desde entonces. La plantación abarcaba kilómetros de desierto y la hierba se secaba en más de 25 cobertizos, casi todos mayores que un campo de fútbol. En total había más de 5.000 toneladas de hierba. Miles de campesinos habían trabajado allí por 6 dólares diarios. Cuando llegó el ejército, todos los jefes habían volado, aunque los campesinos seguían vagando por allí, sin agua ni comida. Diez cantidades tan colosales de droga representaban montañas de dólares. Pero los beneficios de la cocaína eran aún mayores. La documentación sumarial señala que Mata y su socio Félix Gallardo ingresaban personalmente unos 5 millones de dólares semanales filtrando cocaína por los conductos mexicanos. Cuando los gánsteres mexicanos entregaban la mercancía en Estados Unidos, dicen los documentos, Mata, gracias a una red de distribuidores, la introducía en Arizona, California y Nueva York. El capo siguió utilizando personal anglosajón para vender la coca entre los clientes de las discotecas. El jefe de la red de Arizona era John Drummond, que al final recurrió al programa de protección de testigos para delatar al cerebro. 11. Es probable que Mata, Félix Gallardo y otros nunca se considerasen un cártel ni dieran a la estructura de su banda un nombre particular. En su diario carcelario, escrito en fecha posterior, Félix Gallardo dice, En 1989 no existían los cárteles, fueron las autoridades encargadas de combatirlos quienes empezaron a hablar de cárteles. 12. Pero al margen de lo que dijeran los propios gánsteres, los agentes de la DEA destacados en México empezaron a llamar los cártel de Guadalajara en informes enviados a Washington ya en el año 1984. Como ya se apuntó más arriba, es mucho más fácil perseguir judicialmente a una organización si tiene nombre. Además, los agentes de la DEA en México estaban deseosos de recuperar el interés de sus superiores, que al parecer se habían olvidado del país para concentrarse en Colombia y Florida. Los agentes gritaban que también había cerebros en México. Decir que había un cartel era decir que había una amenaza tan poderosa como en Medellín. A pesar de las quejas de estos agentes, el trampolín mexicano tenía confundido al gobierno Reagan. Aunque el grupo operativo exhibía sus lanchas cañoneras en los callos de Florida, el precio de la cocaína en las calles de Estados Unidos bajaba. Los agentes de la DEA se quejaban de que la guerra de Reagan daba demasiado dinero a los militares y poco a los elementos experimentados que podían realmente detener a los jinetes de la cocaína. A mediados de los años 80, Mata y los gánsteres de Guadalajara parecían invencibles. El mercado de la cocaína marchaba viento en popa, el trampolín mexicano parecía una catapulta en un asedio, y el gobierno Reagan estaba comprometido en tres guerras centroamericanas. Parecía que las cosas no podían ir peor. Pero entonces se confiaron, en febrero de 1985 los sicarios de Guadalajara secuestraron a la gente de la DEA Enrique Camarena, llamado Kiki, lo torturaron, lo violaron y lo mataron a golpes. Para los agentes de la DEA, el asesinato de Camarena es el episodio más negro de la historia de sus operaciones en México. Su foto adorna las oficinas de la DEA de todo el mundo como suele hacerse con un héroe caído, en este caso un musculoso hispano de casi 40 años, con una cara sonriente que revela a un hombre avispado, aunque quizás algo ingenuo y optimista. El Aynes Anon ha contado detalladamente su vida en un libro de 1988 titulado Desperados. Nacido en Mexicali y educado en California, Camarena había sido una estrella del fútbol estudiantil y marine antes de ingresar en la DEA. Tras realizar algunas importantes detenciones en Estados Unidos, recibió el sobrenombre de Dark Roster, el Gallo Moreno, por su carisma y su combatividad. Era una presa muy fácil en las calles mexicanas. Al llegar a Guadalajara, en 1980, Camarena vio con frustración el crecimiento de la fuerza y el poder de los traficantes. Para contraatacar, recorría las cantinas más siniestras y las calles más peligrosas, organizando una red de informadores. Investigó las operaciones industriales de las plantaciones de marihuana y no dudó en participar personalmente en las redadas del ejército mexicano. Su cara empezó a ser conocida. Pero no se dio por satisfecho. Él y sus colegas enviaban a Washington mensajes en los que se quejaban de que los gánsteres de Guadalajara contaban con protección policial. Estados Unidos no podía desentenderse ni tolerar tamaña corrupción. Estaba muy enfadado. Y se arriesgaba peligrosamente. La gota que colmó el vaso cayó a fines de 1984, cuando las autoridades mexicanas y estadounidenses llevaron a cabo varias operaciones contra la banda de Guadalajara. Entre ellas, la ocupación de la plantación de hierba que superaba todas las marcas. Pero también se dieron serios golpes a la ruta de la cocaína en el lado estadounidense de la frontera. En Yucca, Arizona, un detective de vacaciones localizó huellas recientes de avión en un aeródromo de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando dio parte, la policía montó un control de carretera en el desierto y no tardó en confiscar 700 kilos de cocaína en bonitos ladrillos envueltos en papel de estaño de vivos colores navideños. 13 La buena suerte del detective no tuvo nada que ver con Kiki Camarena, pero los gánsteres no lo sabían. Para los contrariados caciques que perdían decenas de millones de dólares, los agentes de la DEA se estaban pasando de listos. Y se enfadaron mucho. Según se declaró en el juzgado, los principales actores, a saber, Mata, el elegante Félix Gallardo y el contrabandista y pistolero Caro Quintero, celebraron reuniones para decidir qué hacer. En los documentos del caso se declara, los miembros de la organización, entre ellos Mata Ballesteros, se reunieron y comentaron las confiscaciones de la DEA, así como un informe policial sobre una de las confiscaciones de marihuana más importantes, que había tenido lugar en Zacatecas, México. Se volvió a hablar del agente de la DEA responsable de las confiscaciones. La organización celebró otro encuentro, en el que, se sugirió que fuera apresado el agente de la DEA cuando se conociera su identidad. 14. Mientras Kiki Camarena iba andando por la calle tras haber estado en el consulado estadounidense de Guadalajara, fue asaltado por cinco hombres que le cubrieron la cabeza con una chaqueta y lo metieron en una furgoneta Volkswagen. Un mes después dejaron su cadáver en una carretera, a cientos de kilómetros de allí. El cadáver, ya en estado de descomposición, llevaba puesto un calzoncillo tipo slip y tenía las manos y las piernas atadas. Lo habían molido a golpes, de pies a cabeza, y tenía un palo metido en el recto. La causa de la muerte había sido un golpe producido con un instrumento contundente que le había hundido el cráneo. Los agentes de Estados Unidos, encolerizados, exigieron justicia. Pero la investigación se perdió en un laberinto de escenarios inutilizados y chivos expiatorios. La policía mexicana asaltó un rancho de sospechosos y mató a tiros a todos los presentes, y luego acusó de homicidio a los agentes de la redada. Aparecieron cintas grabadas mientras torturaban e interrogaban a Camarena. Le preguntaban por policías y políticos corruptos, así como por acuerdos sobre drogas. Los agentes estadounidenses siguieron la pista del jinete Rafael Caro Quintero hasta Costa Rica, donde fue detenido por fuerzas especiales y deportado a México. Desde entonces está en la cárcel. Los agentes de la DEA localizaron entonces a Mata y pensaron que habían encontrado oro. Lo encontraron por una llamada realizada desde un teléfono intervenido a una casa de Ciudad de México. He pagado mis impuestos, oyeron decir a Mata, que al parecer se refería a sobornos policiales. Pasaron la información a los investigadores mexicanos, pero le pesquisa se estancó. Mientras los agentes de la DEA vigilaban la casa un sábado por la noche, salieron cuatro hombres que se fueron en un coche. Cuando la Policía Nacional Mexicana derribó la puerta el domingo por la mañana, solo encontró a una mujer que dijo que Mata se había marchado la noche anterior. Los agentes de la DEA estaban pálidos de ira. 15 Mata reapareció en las playas de Cartagena de Indias, Colombia. La DEA pasó la información a la Policía Nacional Colombiana, y esta vez una unidad llegó a tiempo y lo capturó. Pero ni siquiera la cárcel paró los pies al delincuente de pelo rizado. Consiguió salir cruzando siete puertas cerradas, según se dijo, después de repartir millones de dólares entre los guardianes. Me abrieron las puertas y yo las crucé, citó un periódico de Honduras. Mata volvió a su patria y se instaló en una mansión palacial del centro de Tegucigalpa. Honduras no tenía tratado de extradición con Estados Unidos. Mientras el caso Camarena se prolongaba indefinidamente, la guerra de Estados Unidos contra la droga pisó el acelerador. En 1986, dos estrellas del deporte, Lembias y Don Rogers, murieron por sobredosis de cocaína. Dios mío, exclamaron los periódicos, parece que la cocaína mata, después de todo. Luego los medios descubrieron el crack. No era una novedad. El uso de la pasta básica de la coca había venido creciendo con una serie de nombres distintos desde que se había inventado en las Bahamas, en los años 70. Pero Time Newsweek publicaron artículos de portada, y CBS lanzó un reportaje especial, 48 horas en Crack Street, que figuró entre los de mayor audiencia de la historia de la televisión. Decididamente, el crack vendía. Ronald Reagan hizo suyo el tema al acercarse las elecciones legislativas de 1986. Mi generación recordará de qué modo entraron en acción los ciudadanos de este país cuando fueron atacados en la Segunda Guerra Mundial, exclamó. Ahora estamos librando otra guerra por la libertad. 16 Su palabrería bélica se convirtió en un arma de fuego en la ley contra el consumo de drogas de aquel año. Esta ley combatió a los traficantes en las playas y calas de desembarco facilitando la confiscación de bienes y haberes mientras se dictaban sentencias con un mínimo obligatorio, sobre todo contra los vendedores de crack. El gobierno también aumentó los recursos de la DEA y las aduanas. La guerra contra los estupefacientes chorreaba hormonas. A pesar de todo, la DEA aún tenía delante un gran obstáculo en América Central, la Guerra Fría. Durante los años 80, la región fue un frente en la lucha contra el comunismo, una palestra en la que los agentes secretos y los conservadores creían luchar contra la amenaza soviética en las mismas puertas del continente. La CIA invirtió más que nada en la red derechista de la contra nicaragüense, que se armaba y entrenaba en la vecina Honduras. Tanto los guerrilleros de la contra como los oficiales hondureños sacaban dinero de la cocaína. El apoyo de la CIA a la derecha centroamericana relacionada con el tráfico de drogas se ha venido documentando sólidamente desde entonces, y sería interesante pasar de la teoría de la conspiración a la comprobación de datos. A algunos estadounidenses empapados de sentimiento patriótico todavía les cuesta aceptarlo. Las conexiones son complicadas. Para confundir el debate, unos autores lanzan acusaciones indemostradas contra la CIA, mientras otros pergiversan las acusaciones. Se pueden seguir varias pistas, pero la más infame y conocida fue denunciada por el periodista Gary Webb en su serie de artículos Dark Alliance, Alianza Oscura, que apareció en 1996 en el San José Mercurini News. 17Web reveló que un destacado vendedor de crack de Los Ángeles obtenía el producto a través de dos nicaragüenses, que a su vez financiaban a la contra. La noticia desencadenó una reacción atómica. Los afroestadounidenses de Los Ángeles convocaron una manifestación en Bats y desfilaron gritando que la CIA estaba complicada en la epidemia de crack. Dark Alliance fue aplaudida al principio y calificada de notición de la década. Pero luego empezó a recibir ataques de los principales periódicos. Webb había cometido algunos errores. Había dicho que la cocaína de Nicaragua era la principal fuente de droga de los barrios negros de Los Ángeles. En realidad, la coca había estado entrando desde hacía decenios. Los críticos también arremetieron contra Webb por cosas que no había dicho. Se le echaron encima por acusar a la CIA de vender directamente el crack. Nunca había escrito una cosa así. Pero como la conspiración ya era un poco confusa, era muy fácil alegar que los artículos contaban que los agentes de la CIA estaban en las esquinas vendiendo piedras y luego acusar al articulista de estar loco. La presión de los medios acabó obligando a Webb a abandonar el periódico y, en un triste capítulo final, se suicidó en 2004. Desde entonces son muchos los que han reivindicado la labor de Webb y afirmado que su crucifixión mediática fue un momento oscuro del periodismo estadounidense. Aunque Webb pudo equivocarse en algunos detalles, nadie ha podido desmentir los hechos básicos, que un importante vendedor de crack conseguía drogas de hombres que daban dinero a un ejército organizado por la CIA. Los Ángeles Times y el New York Times deberían haber investigado estas pistas en vez de limitarse a buscar agujeros. Pero por muchos ataques que recibiera, Dark Alliance encendió dos potentes reflectores. Primero, llamó la atención lo suficiente para que una subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado investigara en los años 80 las conexiones entre la Contra y los traficantes de cocaína. Segundo, obligó a la CIA a llevar a cabo su propia investigación interna, cuyos hallazgos se hicieron públicos en 1998. Así pues, para guiar nuestra historia contamos actualmente con hechos establecidos por el gobierno. Los dos informes confirman que los vendedores de cocaína canalizaban dinero hacia la Contra pagada por la CIA. Y hay un nombre que destaca en los dos informes, el de Juan Ramón Mata Ballesteros, alias El Negro. Para entregar armas al ejército de la Contra, la CIA contrató los servicios de la compañía aérea hondureña CETCO, al parecer fundada ni más ni menos que por el amigo Mata. El informe del Senado afirma, los pagos efectuados por el Departamento de Estado. Entre enero y agosto de 1986 fueron como sigue, CETCO, por servicios de transporte aéreo, 186.924 dólares con 25 centavos. Unas páginas después añade, los ficheros policiales de Estados Unidos informan de que CETCO fue fundada por el traficante de cocaína hondureño Juan Mata Ballesteros. 18. Puede que los agentes de la CIA no se enterasen de que estaban trabajando con traficantes de drogas. El informe interno de la agencia aduce que no hay pruebas concluyentes de que lo supieran, exonerándolos así de complicidad. No obstante, afirma con frases largas y divagatorias que el conocimiento por parte de la CIA de imputaciones o de información que indicara que organizaciones o individuos han estado complicados en tráfico de drogas no impide su empleo por la CIA. En otros casos, la CIA no ha operado para verificar las imputaciones o informaciones relativas al tráfico de drogas cuando tenía la oportunidad de hacerlo. 19. En otras palabras, no ver nada, no oír nada. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre los espías estadounidenses y la aparición del tráfico de drogas mexicano? Decir que la CIA era el Dr. Frankenstein que inventó el monstruo del narcotráfico parece exagerado. Las fuerzas del mercado habrían creado el comercio latinoamericano de la coca con o sin la ayuda de agentes secretos. Además, la geografía habría garantizado que este comercio pasara por México, fueran cuáles fuesen los traficantes que recibieran ayuda de los sonrientes espías. Sin embargo, el papel de la CIA es crucial para entender la historia de la cocaína. Pone de manifiesto que el gobierno estadounidense no ha sabido tener una política unificada en su guerra contra la droga en el extranjero. Mientras que la misión de la DEA era combatir el tráfico, la de la CIA era fortalecer a la contra, y era inevitable que las dos agencias se estorbaran. Es de temer que la situación se haya repetido en otros lugares de conflicto, como Afganistán, dado que se ha acusado de traficar con drogas a miembros de la Alianza del Norte, que es aliada de Estados Unidos. Además, el asunto demuestra que donde hay un tráfico ilegal de drogas que mueve miles de millones, habrá grupos rebeldes que correrán a explotarlo. En unos casos podrán ser aliados de Estados Unidos, como la contra nicaragüense o la Alianza del Norte, pero en otros podrían ser enemigos, como las FARC de Colombia o los talibanes. Y un día este dinero podría caer en manos de adversarios aún más peligrosos. Por desgracia para los jinetes de la coca, y por suerte para América Central, la guerra fría no fue eterna. El 23 de marzo de 1988 la contra y el gobierno sandinista de Nicaragua firmaron un alto el fuego, con un balance final de 60 mil personas muertas en las hostilidades. Doce días después, agentes estadounidenses llegaron a Honduras en busca de Mata. No pudieron detenerlo legalmente porque no habría tratado de extradición. Pero se lo llevaron de manera ilegal. Las fuerzas especiales hondureñas y los agentes judiciales de Estados Unidos habían hecho un pacto para apoderarse del señor de la droga. Poco antes del amanecer del 5 de abril, los cobras hondureños y cuatro agentes judiciales Marshalls, de Estados Unidos irrumpieron en el palacete de Tegucigalpa en que vivía Mata. Se necesitaron seis cobras para sujetar al fornido señor de la droga, de 43 años por entonces, esposarlo, taparle la cabeza con una capucha negra y tenderlo en el suelo del coche que aguardaba. Incluso dentro del vehículo siguió Mata forcejeando, tuvieron que inmovilizarlo entre un agente estadounidense y un agente hondureño mientras lo conducían a una cercana base militar de Estados Unidos. Los agentes judiciales estadounidenses lo llevaron a la República Dominicana y de aquí a Estados Unidos, donde fue encerrado en Marion, Illinois. Durante la travesía aérea, los agentes judiciales le dieron una paliza y le dispararon con pistolas eléctricas en los pies y los genitales, según dijo Mata después. El rápido secuestro ahorraba evidentemente un largo proceso de extradición. Mata pasó de su casa hondureña a una penitenciaría estadounidense en menos de 24 horas. En Tegucigalpa, mientras tanto, la ira se extendió por los barrios donde el querido Mata había construido escuelas y regalado bienestar. También los estudiantes estaban irritados porque su gobierno había infringido la constitución hondureña para ayudar a los gringos. Dos días después de la detención se concentraron unas 2.000 personas delante de la Embajada de Estados Unidos. Después de gritar Mata en Honduras y Arde, Arde, lanzaron piedras y cócteles Molotov. Los guardias privados de seguridad dispararon contra la multitud desde el interior y mataron a cuatro estudiantes. No pudieron impedir el incendio. La Embajada se quemó hasta los cimientos. Las llamas prendieron en un coche y acabaron con la vida de otra persona. El gobierno hondureño decretó la ley marcial en grandes sectores del país. Veinte una vez dentro de la maquinaria carcelaria de Estados Unidos, Mata recibió una luz de acusaciones, por traficar con cocaína, por secuestrar a Camarena, incluso por fugarse de la base aérea de Egina ya en 1971. Sin embargo, según su hijo Ramón, los fiscales le ofrecieron un trato. Le dijeron que si testificaba contra el presidente panameño Manuel Norí, le garantizaban una condena llevadera. Noriega, valioso peón de la CIA en otros tiempos, había estado ayudando descaradamente a los traficantes de cocaína y era el objetivo de una operación de primera magnitud. Mata se negó. Fuera lo que fuese, no era un soplón. Los jueces admitieron que Mata había sido sacado ilegalmente de su patria. El gobierno no discute que ha sido secuestrado por la fuerza en su casa de Honduras, se dijo en la sala. Pero añadieron que aquello no afectaba al proceso. El caso Mata se cita hoy como precedente de secuestro justificado de sospechosos en países extranjeros. Las acusaciones contra Mata se basaron además en dudosos testigos que se acogieron el programa de protección, entre ellos varios vendedores de cocaína estadounidenses que tuvieron un trato especial por declarar. Mata recibió varias condenas por conspirar para traficar con cocaína y conspirar para secuestrar a un agente nacional. Sin embargo, fue absuelto de la imputación de haber matado personalmente a Camarena. Pudriéndose en la peor cárcel de Estados Unidos, se ha convertido en una amenaza útil para los fiscales estadounidenses que tratan con traficantes latinoamericanos. Si no haces un trato parecen decir, acabarás como Mata. El arquitecto del trampolín mexicano desapareció en el torrido desierto de Colorado. Pero allá en México una nueva generación de traficantes heredó el trampolín de mil millones de dólares y ha construido otros más grandes, más elásticos, más sangrientos. Gracias. Gracias.